Esta noche hay muchísimo nivel en el karaoke My Way. Más tres meses de dura competición, sana por supuesto, entre todas las chicas y chicos. Más de once galas, once galas, ¿no? Y la doce, hoy es tres meses, cumplimos del KVC 2017. Hoy en la final tenemos a las que el jurado ha denominado las once mejores voces, las once que mejor en conjunto han sido, una final trepidante, llena de nervios, llena de emoción. Habrá risas, lloros, nervios, a flor de piel. Permitidnos, por favor, los nervios porque hoy es un día muy importante y yo solo tengo que decir que viva la música, viva la madre que os parió y un aplauso para todos vosotros. Con los concursos de karaoke quedan tanta oportunidad, tantas grandes voces, por lo menos aquí en Valencia que tenemos muchas. Bueno, vamos a hacer un repasito al concurso, las once voces. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el fin de la final de hoy? La ganadora de hoy y el ganador de la semana que viene se irán a la final nacional de karaoke media que se celebra del 22 al 25 de marzo a bordo del crucero Sovereign Pullman Tour que zarpará desde Barcelona. Nos iremos a tierras francesas y a disfrutar, chicos. A que ganar este KVC, sea como sea. Suerte también para Gloria y para Dani, que son los cuatro representantes, más los dos que ganéis, los cuatro representantes de Maui Wei y el que el mejor lo haga será el ganador. Yo espero que uno de los cuatro seáis ganadores porque os lo merecéis, chicos, que sois la polla. La verdad que es increíble. Sobre el tema KVC, es un concurso a nivel nacional, a nivel mundial. Luego nos contarán también por ahí nuestra experiencia a nivel mundial que estuvieron por Singapur, nada más y nada menos. Por ahí, hacemos Sudokus. Ahí estuvieron. Y la verdad que la experiencia, la gente que se conoce. Os doy un consejo a los ganadores. Yo el año pasado estuve allí y os digo, es muy importante, está claro que tener una buena voz es importante, pero un buen vestuario, una buena puesta en escena, todo hace. Todo hace. Estamos hablando de nivel mundial, un producto a nivel mundial. Partimos de la base que la voz cuenta lo mismo que la puesta en escena. Ahí está. O sea que una voz sin puesta en escena es lo mismo que una puesta en escena sin voz. O sea que hay que equilibrar la balanza y hacer ir a por el máximo de puntos, chicos. El que más puntos tenga, ganará. Y eso es lo que va a pasar esta noche aquí. También recordar que si tenemos la suerte de los cuatro representantes, uno de ellos nos gane a nivel nacional, la final a nivel mundial se va a hacer este año en Australia. No sabemos días ni nada, ni fechas, pero... Viajará hasta Australia. Antes de empezar con la final en potencia, os voy a pedir tres cosas al público y a todos, ¿vale? Eso es. Una cosa es silencio, por favor, durante las actuaciones, muy importante, es una final. Yo sé que sois todo familia, queréis que gane la vuestra en este caso, pero tenéis que respetar a todos, por favor, sobre todo los cinco minutos que va a durar la actuación de cada una. Sí. Otra cosa es respeto, el respeto a todo el mundo. No os enfadéis. Hoy es una final con nervios, están a flor de piel, así que... Ser tolerantes, por favor, y respetaros entre vosotros. No discutáis, que esto es una fiesta. Y tercero, aquí a mi izquierda hay una camarita bien hermosa que está grabando, y si no es mucho pedir, os pediría, valga la redundancia, que os quedéis dentro el tiempo que dure cada parte, por favor, más que nada para que la final no se vea ahí cabeza rodando o cuerpos paseando, ¿vale? Dicho esto, Vicente, sigue tú con los colaboradores, Karin. Sí, nada, agradecer antes de nada, ¿vale? Quiero pedir un fuertísimo aplauso y así de grande como se merece todo Karauke Maywey, la organización, Amparo, Inma, Yoli, se lo curran muchísimo. Yo pido un fuerte aplauso para ellos porque a pesar de viento, tormentas y mareas, estamos aquí celebrando una gran final. Os queremos y os llevamos en el cordón por siempre. Gracias por todo, chicas. Adiós. Y también, por supuesto, a Juan y a Gloria y a Gemma, que van a estar dando una mano hoy. Sí. Y muy importante también su labor hoy en el concurso. También no olvidarnos de todas estas firmas colaboradoras, que son las que hacen posible todos estos concursos. Pido un fuerte aplauso también para todas ellas. Van a ir apareciendo a lo largo de la noche con el plasma. No las nombro porque no acabarían toda la noche, pero son muchas. Y yo creo que vamos a empezar ya con los jurados. Vale, Vicente, vamos a hacer la dinámica que es mucha noche. Hoy empalmamos con Mañana Curra, ya lo digo yo. ¿Empezamos? Sí, voy a empezar. Pues él es cantante melódico de swing, es jurado de varios concursos. Aquí en Karaoke My Way creo que ha vivido ya concursos como KVC, como Kiss, como varias ediciones que se han hecho aquí. Para mí es mi risto, es muy exigente, tiene mucho criterio musical. Pido un fuertísimo aplauso para Pedro Sendra. Seguimos con el siguiente miembro del jurado. Él es gerente de orquestas y de espectáculos, productor musical, cantante, jurado en varios concursos de Valencia. Aquí ha sido uno fijo. Un placer que esté aquí en la final femenina, Xavi Martínez. Ahora os voy a presentar al pack. Para mí es nuestro pack. Podría hablar muchísimas cosas de ellos, ¿vale? Solo deciros que en enero viajan a México, estrenaron disco… Ya estamos en enero. En enero, o sea que ya dentro de nada, ¿cuándo os vais? La semana que viene, o sea que… Casi febrero, ¿eh? La semana que viene se van para México. Estrenaron su disco en Valencia en noviembre, también estuvieron por Madrid. Más de 110.000 reproducciones en su nuevo single, Me muero por besarte. Creo que lo hemos escuchado todo el mundo. Me encanta, yo soy muy padre. Son grandes artistas, grandes profesionales, también jurados de muchos concursos. Pido un fuertísimo aplauso para Luna Llena. ¡Bravo! Y vamos con mi trocito pequeño del cielo. Ella es cantante profesional. Fue representante del karaoke Mayway en el 2014 en Albacete. Quedó en segunda posición. Una final disputadísima. Hizo una puesta de escena espectacular con su Jesuis Malade. También, al año siguiente, en el 2015, representó a Toledo de Valencia y en Toledo consiguió ganar la final nacional con el temazo de I Surrender que hizo que se cayera el auditorio de Toledo. Todo fue espectacular. Yo que lo viví en muy buena persona. Fue algo mágico y, vamos, de impacto al corazón directo. También, de ahí, consiguió representar a España en el certamen mundial de karaoke. Se fue a Singapur. Quedó tercera del mundo, señores. ¡Tercera del mundo! Ahora trabaja en solitario en orquestas de clip y espectáculos de eclipse. Está preparando temas propios. Pronto nos dará pinceladas nuevas a su currículum. Después hablaremos con ella, seguramente. Y, aparte, tiene un grupo de rock máximo que se llama Perversión. Y ella es Charo Jiménez. Fuerte aplauso. Bueno, ahora ya después de haberos presentado a los cinco miembros del jurado... Un segundo, que te corte. Hay que decir que en el vídeo, si os habéis fijado, habían seis miembros del jurado. Merche, Martí, se ha tenido que ausentar, no ha podido venir porque se ha puesto malita. Así que, Merche, un besito cariño. Un aplauso también para ella. Porque, si no, Merche, que no se pierde ni una, estaría aquí seguro. Bueno.